Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Qué hará Alpagu Khan cuando se entere de que la mujer Cholpan no está muerta? ¿La madre de Akkhez realmente su propia madre? ¿Quién salvará a Batuga? ¿Qué pasará cuando Alpagu se encuentre con Batuga? ¿Qué hará Temur cuando sepa que Tutkun está muerto? Las respuestas a todas estas preguntas curiosas, los detalles y más están en este vídeo. Antes de pasar a nuestro análisis, los que digan que lindo volver a ver a la pollita de Cholpan en el drama deberían darle like y comentar nuestro vídeo, veamos nuestro número y a ver quién está contento. En el último episodio, Akkhez finalmente encontró a su madre, a quien conoció. Ahora podemos decir que comienza una nueva era para Batuga. Batuga hizo un buen trabajo al rescatar a Balamir y la línea Cholpan, y déjanos decirte que Batuga no volverá más y estableció un nuevo canato. Por un lado, Alpagu Khan se habrá enterado de la incursión traicionera que Uluis le dio a la fiesta de bodas para destruir la posada de la montaña. Así que ya ves, Alpagu Uluis estará al tanto de estos juegos traicioneros. Por un lado, Batuga declarará la guerra a Alpagu, con Balamir detrás de él. Tras este desarrollo, Alpagu se encargará de que la mujer Cholpan no muera en el nuevo episodio. Así que ya ves, Alpagu y Batuga se volverán a enfrentar. Por un lado, si hablamos de la madre de Akkhez, creo que el final de esta obra depende de Uluis. Lo más probable es que sea una de las jugadas de Uluis y que la madre de Akkhez apareciera le pueda estar dando el juego. Hablaré de esto en nuestro próximo análisis. Batuga dijo que ahora él era el can de la montaña, se sentó en el fieltro y se convirtió en el can de la montaña. Batuga, quien dice que su primera orden es el matrimonio de Erma y Yaman, nuevamente se expone al plan traicionero de Uluis en la boda. Los soldados contratados por Uluis, que estaban cubiertos de sangre en la boda, vertieron jarabe de opio en las bebidas, pusieron a dormir a todos y asesinaron brutalmente a todos y a toda la tribu. La tribu de la montaña ahora está desapareciendo. Batuga y sus seguidores, que lograron escapar de Toydan, escaparon de la muerte. El plan de Akkhez para salvar a su madre funcionó y salvó a su madre. Finalmente, se reunió con su madre, quien sabía que había estado muerta durante años. Cuando Uluis recibe la noticia de que Batuga ha escapado, envía al hombre a perseguirla y le pide que mate a Batuga. Cuando Akkhez fue a buscar a su madre, el hombre de Uluis, que aprovechó esta oportunidad, mató a Tutkun. ¿Qué hará Temur cuando sepa que Tutkun está muerto? Los salvajes, que cubrieron de sangre la ceremonia nupcial, también mataron a Kunatay. Cuando Akkhez va a buscar a su madre. Alpaguan también iba con la madre de Akkhez. Alpaguan se encontrará con Akkhez y Akkhez no podrá controlar su ira. Alpagu le pedirá a Alkan que dé cuenta de la masacre de la muerte de Daki Kunata. Sin darse cuenta de todo esto, Alpaguan sospechará de Uluis. ¿Quién salvará a Batuga que está en problemas? Creo que Wildflower salvará a Batuga. Si tienes una opinión diferente, puedes escribirla en los comentarios. Uluis continúa esparciendo el mal por todas partes. Los que dicen que Uluis debe morir, no olviden darle like a nuestro vídeo. Echemos un vistazo a lo que sucedió en el episodio anterior. Alpaguan asaltó y capturó el reino del arco iris occidental. Batuga hizo un plan inteligente y mostró a Cholpan Atún y Valemir muertos, por lo que recibió la noticia cuando había un traidor en la tribu. Ahora estaban seguros de que había un traidor en la montaña. Alpaguan y Uluis creen que Cholpan y Valemir están muertos. Batuga, que no llevó a Valemir y Cholpan a la montaña, informó que Alpaguan tenía un hombre entre ellos en la montaña, y tomaron todas las precauciones para no atacar la montaña, sabiendo que las noticias volarían a Alpaguan. Sin embargo, los soldados de Uluis se asientan en secreto dentro de la montaña. Batuga no esperaba tal traición. El plan que mostraba a Cholpan y Valemir muertos estaba funcionando sin problemas. Antes de que Valemir resultara herido, le había dicho a Batuga que no había matado a su madre y que no hacía negocios con China. Batuga hace todo lo posible para mantener vivo a Valemir para que la verdad salga a la luz. Alpaguan secuestró a la madre de Ax en el último episodio. Al cuestionar a la madre de Ax, Alpaguan ahora está seguro de que Ax es su madre. En el último episodio, Alair encontró el anillo que pertenecía a Barg Bay. Caerá el anillo en manos de Batuga. Por supuesto, si el anillo cae en manos de Batuga antes que Uluis, traerá consigo la relación entre Uluis y Barg. Dijo que no tenía nada que ver con la muerte de Tal Simatun. El anillo estará en manos de Batuga, pero no creo que sea de inmediato en los próximos episodios. Batuga ahora engendrará con más fuerza y fuerza. ¿Qué pasará cuando Alpagu se encuentre con Batuga? ¿Podrá Batuga superar todas sus deficiencias y recuperar su salud? Batuga ahora será un Batuga completo con su brazo y pierna curados en futuros episodios. Por supuesto, esta noticia no es una buena noticia para Alpaguan, al contrario, será una noticia difícil. Porque con la recuperación de Batuga, dará una pelea fuerte contra Alpaguan. El deseo de Alpaguan de secuestrar a la madre de Akkzi y matar a la mujer Kolpan hizo que cambiara el equilibrio de toda la serie. Hemos visto mucho las escenas de Alpaguan, y después de eso también veremos las escenas de Batuga. Batuga le pedirá a Alpagukan que rinda cuentas por sus acciones. ¿Qué escenas de nuestra serie te sorprenden más? Puedes especificarlo en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.